Hola que tal amigos como están mi nombre es Rodrigo y el día de hoy les traigo una bebida muy especial como todos saben el día de hoy es 10 de mayo así que les traigo una bebida para que puedan consentir a sus mamás con algo muy delicioso y bastante fácil de hacer así que vamos a preparar un clericot comenzamos así que lo primero que vamos a necesitar es un poco de fruta picada en este caso yo tengo kiwi, piña, fresa, durazno y manzana ustedes pueden utilizar uva, pueden utilizar incluso cualquier otra fruta que se les antoje así que lo primero que haremos es al fondo de una copancha colocar toda la fruta en este caso yo la dejé un rato en el congelador para que esté más fresca y nos ayude a mantener temperatura dentro de la bebida a continuación lo que haremos es agregar un chorrito de agua mineral ya que las burbujas del agua mineral se van a impregnar dentro de la fruta y esto va a hacer que cada vez que le demos un trago esas burbujas exploten y estén llenas del sabor de la fruta ponemos lo suficiente para que nada más tape la fruta ahora agregaremos un toque dulce mucha gente le agrega refresco de sangría en este caso vamos a hacer la versión más clásica y solamente agregaremos un chorrito de jarabe natural con eso es suficiente procedemos a agregar un poco de hielo triturado en este caso yo lo metí a la licuadora un hielo normal para darle este toque tipo frappé a nuestra bebida ponemos todo el hielo necesario esto ya es a gusto de cada persona yo si le voy a poner bastante listo, como pueden ver yo llené casi toda la copa la verdad esto no nos va a afectar en nada ya que agregamos el vino va a bajar todo este hielo perfecto y por último vamos a agregar el vino en este caso utilizaré un piquichera de la cosecha 2016 de L.A. Cheto estas botellas pequeñas que son como para una copa las encuentran por $45 pesos aproximadamente en los supermercados así que el toque final es agregar el vino y ver como se va mezclando junto con todos los ingredientes como un toque final a mi me gusta agregar un poco más de hielo y utilizar un poco de la fruta que ya teníamos picada para decorar la copa recuerden este trago es muy clásico muy refrescante muy fácil de hacer de verdad espero que se lo preparen a sus madres para que la festejen el día de hoy y les recuerdo si les gusta lo que estoy haciendo suscribanse en la parte de ahí abajo activen la campanita para que les avise cada que yo suba un video nuevo y mándenme sus fotos a mi me gusta demasiado ver que preparen todas las bebidas que yo les enseño a hacer aquí o que me pregunten que cosas pueden hacer con lo que tienen en casa así que listo aquí tenemos una copa de clericot para que la disfruten hoy en el día de las madres así que esto fue todo por hoy y atentos al canal que voy a seguir subiendo todas las bebidas que me han pedido muchas gracias cuídense y feliz día de las madres que me han pedido